hola buen día gracias por acompañarnos en los presentes vídeos que sí que consultores tiene preparados para ustedes en esta ocasión veremos cómo dar de alta insumos diversos dentro del sistema aspelpro 4.0 esto nos ayudará a administrar nuestra hoja de costos o en su defecto receta de producción de nuestros productos terminados para agregar un insumo nos posicionamos en el menú hoja de costos y componentes en la sección insumos diversos y nos mostrará la siguiente ventana en ella se encuentra en lista todos los insumos existentes dentro del sistema para agregar damos clic en el botón agregar registro y se nos aparecerá esta pequeña ventana otra forma de llegar a este punto es desglosando en la opción insumos diversos clic en el botón alta de insumos y nos salta lo que es la lista de registros el primer dato que nos solicita es nuestra clave de insumo por consiguiente la descripción o nombre del insumo alguna clasificación que nosotros estemos considerando para la agrupación de nuestros insumos la unidad de medida a trabajar el costo unitario con el que se adquiere asignamos qué tipo de insumo es el que estamos dando de alta puede ser materia prima mano de obra maquinaria u otros insumos asimismo nos permite elegir si es un tipo de gasto directo o un tipo de gasto indirecto damos clic en el botón guardar al usar este botón nos permite capturar nuestro siguiente insumo si damos clic en el botón aceptar guarda nuestro insumo y nos cierra la presente ventana para consultarlo regresamos al botón de insumos diversos una vez que nuestro insumo esté dentro de esta lista ya puede ser operado para nuestra hoja de costos hasta el producto 4.0 permite eliminar insumos editar insumos si es que nos equivocamos en algún dato y seguir agregando así mismo permite exportar la información o importarlos de manera masiva permite imprimirlos en una ventana tal cual está en esta vista dentro dentro de la sección insumos diversos nos aparece el botón reporte de insumos diversos el cual nos filtra por materia prima maquinaria mano de obra u otros insumos seleccionamos todos damos clic en aceptar y en el reporte aparece todos los insumos que tenemos dados de alta en nuestro sistema te invitamos a seguir viendo los demás vídeos que cica consultores tiene preparados para ustedes gracias